Utiliza el móvil con moderación. Realiza llamadas cortas. Cuanto más tiempo al día utilices el móvil, mayor riesgo tendrás de desarrollar determinados problemas de salud. No pegues el móvil a tu oreja. Utiliza auriculares o manos libres. Tan solo separando unos centímetros el móvil de tu cabeza, reduces de modo importante la radiación que recibes. Evita llevar el móvil pegado al cuerpo. Utiliza bolsos o mochilas. Aunque no estés hablando, el móvil emite radiación. Evita llevarlo pegado al cuerpo, sobre todo en zonas sensibles como el corazón o los genitales. Mantén activado el modo avión el mayor tiempo posible. En modo avión nuestro teléfono no emite radiación. No nos daña, no nos distrae y ahorramos batería. Apágalo cuando te vayas a la cama. Por la noche, nuestro organismo está en fase de reparación y descanso y es más sensible a la radiación electromagnética. Apágalo y desconecta. El móvil no es un juguete. Busca un regalo mejor. Los niños son más sensibles a las radiaciones electromagnéticas que los adultos. Mejor juega con ellos. Embarazada, limita el uso y aléjalo de tu tripita. Aún más sensibles que los niños, son los bebés en el vientre materno. Cuídale desde el principio. Y por supuesto, no lo uses mientras conduces. Utilizar el móvil en el coche multiplica por 4 el riesgo de accidente. Tu atención en la carretera. ¡Suscríbete al canal!